y ahora este es el último club de lectura de Planeta Fácil de este trimestre y en el mes de julio y lo que vamos a hacer en este mes en esta sesión es continuar leyendo el libro de la principita y el libro de la primera de Club de Planeta Fácil vamos a leer lo que es el cuarto capítulo el planeta número 2 que os voy a compartir pantalla en el ordenador os recordamos que para poder hablar a la gente que tenga desactivada el micrófono es, veis, abajo de todo veis cuatro iconos redondos para poder hablar es tenéis que pulsar el segundo que veis como un micrófono en la pantalla para poder intervenir en el club de lectura de Planeta Fácil buenas tardes buenas tardes entre caminos a la manca cuántas personas hoy soy en el club podéis activar el micrófono por favor para hablar Jesús hola hola bien, ¿cuántas personas sois? hola dos personas dos hola tres hola 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 Felicia ¿de cuánto sois? ¿Dónde sois en total? Hola, me llamo esta Lili Hola, hola, hola Saro, Cervera ¿De dónde sois? De Granada ¿De Granada? ¿Cuántas personas sois? ¿De aquí? Ya nos vamos a votar nosotros Nos vamos a votar para vos ¿Cuántas personas sois en total en el club? ¿De la otra? Una Una Hola, bueno, vamos a empezar a En el club de lectura de Planeta Fácil Lo que voy a hacer es compartir pantalla desde mi ordenador Para que lo podáis leer el capítulo 4 El planeta número 2 Voy a presentar escritorio cuando esté a avisarme Vale, de acuerdo ¿Dónde tiene la ropa que... 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 Aquí, pero si te lo ponen ahí a lo mejor... ¿Dónde tiene la ropa que... Antonio, en qué hoja vamos a empezar? Es el cuarto capítulo... El planeta número 2 El planeta número 2, vale Sí A ver... ¿Vas a empezar aquí? No Ah, vale Uy, espérate que se ha salido... No te pasa, se está cargando Ahí Y sigue aquí, vale Fíjate en las páginas 34, 35... ¿Hola? Hola, sí Ah, vale, es que se nos ha cortado Aquí Ya lo tengo Página 34 Lo tengo aquí compartido Vale, muy bien Bien Vamos a ver si se ha conectado algún club más de lectura, ¿no? Entonces ¿Podéis empezar vosotros? De... De Aspaz Entre Caminos ¿Aquí está bien, Diego? ¿Me está bien? ¿Ya un piso? Sí El planeta número 2 La que... La que... La que... La que... En la... En el alto De la montaña El planeta número 2 Se visitó Con el piso No era muy grande No era muy grande Tenía una luz Es porque se va a... No, no, no En el centro Había una montaña ¿Puedes seguir? En la vida Estaba en el centro Para... Para... Para principitar Donde estaba Están Las puertas De donde Están las... Depende Del lugar Desde el que También Se lo mira En el norte El cuarto De la montaña Había una mujer En la vault De la montaña Había una mujer ahora voy a ver a quien le toca le toca a felicia adelante a felicia felicia estás ahí la princesita atravesó al pie de la montaña nada más tocar el suelo sintió que perdía su fuerza la gravedad era muy fuerte el cuerpo le parecía muy pesado había una tierra muy tenso la princesita casi no veía nada lo único que la princesita podía ver podía ver era una luz en lo alto de la montaña seguro que esa luz era diosa pensó la princesita y sintió que tenía que llegar hasta ella empezó a subir en la montaña la ladera estaba llena de piedras puntuagudas que le hacen heridas pero le parecía un precio justo por llegar a la cima de la montaña la subida cada vez era más difícil se enfadó con ella misma por no ser más delgada y más fácil bien ahora le toca a ver vamos a ver a a ver a charo cervera os toca a vosotros adelante aquí página 36 estoy compartiendo pantalla vale 36 según estoy compartiendo pantalla desde mi ordenador bueno según según el caso es esto que esta ahí y y y parece un malo fútbol y ella y ella está sola y tiene luces y un malo me perdona lo que es es lo que estoy yo compartiendo en la pantalla de mi ordenador es la página 36 aquí si sigue subía más arriba podía ver a la vista de luz cada vez mejor la diosa era alta dejada y tenía la piezada y de pedo dorado y la piscita veía una tipita de bocaleta y su patas brilla de choranas y ruta llega a la cima pero pero la mismo tiempo sea la fuente necesita del ruta de Otra mujer, mujer, hipopoyaco, de otra mujer, hipotodopate, un tapillo, vete. La piscicita se dio con actitud de la silla y necesitaba de llegar hasta la vista hasta que ella no sabía por qué y por la tía que quería la piscicita. Bien. Ahora le toca el turno a Mario. Bien. Mario, te toca. Está compartiendo pantalla. Voy subiendo, puso un pie en más lugar, respaló. Ya le he ido con todo. Llegó al suelo. Mario, no se te escucha bien. Mario, te toca a ti. Mario, te lo estoy compartiendo con la pantalla. No se lo escucha a Mario. Perdonad, se escucha muchas voces. Por favor, desactivad los micrófonos. Mario, te toca a ti. Adelante. ¿Ya puedo leer? Sí. Vale. ¿Puedo poner la pantalla buena, por favor? Sí, sí, ya está puesto. Continuó subiendo, puso un pie en más lugar, resbaló y cayó rodando, panadera de la montaña. Cuando llegó al suelo, le volvía todo el cuerpo. Ahora entendía los ritos de otras mujeres. Ellos también intentaban subir y caían una vez y otra vez. Tenía que encontrar otra manera de subir. Su cuerpo necesitaba descansar y jugase la medida de las heridas, de la caída. Pero la principica solo podía pensar en llevar a la cima antes que los demás. Comenzó a la cima alrededor de la montaña, buscando un camino nuevo. Veía mujeres intentando subir. Caían y se hacían heridas. Una y otra vez. Pensó, yo soy maldista. Repetir el mismo camino. Una y otra vez. No es inteligente. Bien, ahora voy a ver quién no ha leído todavía. A ver dónde está... A ver... ¡David, te toca! ¡David, te toca! Ahora mismo, adelante. Voy. De repente, oyó un susurro que la llamaba, siguió esa voz suave y llegó hasta la entrada de una cueva. La cueva era un camino secreto para subir a la cima, por dentro de la montaña. Se sintió muy orgullosa de haberlo encontrado. Entonces, una mujer salió de la cueva y la principita se sintió un poco boba. Había pensado que era la primera en encontrar el camino. La mujer tenía los ojos cerrados y cara de dolor. Tenía el pelo muy guisado y se lo estiraba una y otra vez. Para alisarlo, parecía muy doloroso, pero ella estiraba, estiraba y estiraba. Mónica, te toca a ti. ¿Has leído, sí? ¿Has leído todavía? ¿Has leído ya? ¿Sí? ¿Te han oído bien? Sí, sí. Mónica, te toca a ti ahora. ¿Has leído? Estoy compartiendo en pantalla. Ya, pero no la veo ahora. Es que antes no la veía. De repente, salió otra mujer de la cueva. Esta mujer tenía los ojos muy abiertos, pero solo miraba su cuerpo. No veía nada más. Se estiraba la piel del brazo. Luego la de los muslos, luego la de la cara, y cuando soltaba la piel, después de estirarla, lloraba de tristeza. Salieron otras mujeres de la cueva. Todas intentaban cambiar sus cuerpos y todas les causaba dolor. La principita sintió mucha pena por ellas y decidió entrar en la cueva para ver qué les pasa a las mujeres allí dentro. ¿Sigo? ¿Sí? Ah, vale. En la cueva una voz empezó a llamar a la principita. Por aquí está el camino. Ven. Ahora le toca a... Voy a ver a quién le falta todavía leer el club. ¡El padre Cegri! ¿Cuántas personas sois? Sí, una. 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 Veis, ahora os toca a vosotros leer el capítulo, donde estoy yo compartiendo pantalla. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, venga. La principita sintió la voz que vino entre a unos árboles que seguían crecer dentro de la cueva. Y su pelo lizado se agachaba en las ramas. Los rizos estaban... Los rizos... ¿Dónde me ha puesto ahora? Los rizos son feos. Los rizos son feos. Los rizos molestaban. La principita pensó que sería más fácil caminar con el pelo liso. Los rizos le estaban mal. Los tienes estupeados. La rama cada vez eran más largas. El cabello de la principita se agachaba a todo tiempo. No podía seguir caminando. Tus rizos son feos. Lo mejor, el pelo liso. Tus rizos son feos. Bien. Ahora le toca a Entre Caminos. Adelante. Ahora ya. Sí. La principita se cortó a la diosa de la luz y su cabello. Pero su rizos se estiró a los rizos todo lo que pudo. Y recogió su cabello en una coleta. El día 9. El pelo hace mucho daño. Y ahora la principita se lo haría a la cabeza. Pero vos se encantaba. Bueno. Bueno. Ahora me voy a ir a tomar. Gracias. Sí, déjamela ahí. Ahora tomo temperatura. ¿Tienes el tiempo que es trófilo? Sí, tengo el de ahí. Vale, gracias. Este es el de la esquina. Vale. que se le cantene menos a esta patria que las armas se hacían las más pequeñas. Y de acá acaban, se lo han vivido. pensó que quedó volvente y a la espera cada vez más antigua y me llevó a llegar hasta la vida. Continuó caminando por el interior de la cueva y ahora no había aguas, pero se caminó el sello del duelo de las primarias. ¿Has terminado, María Eugenia? Sí. Ahora le toca el turno a ver a Parre Zegri. ¡Vaya, Loris! ¡Adelante! ¡Vaya, Loris! Eres... 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 ¿Qué dice? Torpe. Torpe. Te vas a caer. Al principio resbaló y cayó al suelo. Se levantó y siguió caminando. El camino se hacía cada vez más estrecho. Tanto que la precipita tenía que avanzar del lado. mal. Está gorda. 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 Persona que la... En la diosa de la luz. Ella era delgada. La precipita deseó llegar a su lado y hacer como ella. ¿Puedes continuar? La precipita se quedó atrapada. Sentía que una piedra la precipita la precipita. que casi no podía respirar. David, te toca a ti. Sí. ¿Dónde? Ah, vale. Aquí. Sí. La piedra le apretaba tanto la tripa que la principita vomitó. Después de unos minutos pudo respirar bien de nuevo. Las paredes se alejaban, ya no estaba atrapada. Sí. Se sentía muy cansada por el esfuerzo, pero pensó que ya estaba cerca de la diosa de luz. Y se puso contenta. La principita se preguntó si alguna mujer más había llegado tan lejos, tan lejos. Seguro que no, pensó orgullosa de sí misma. Después de un rato, caminando, la principita llegó a una sala que estaba llena de espejos. Se miró en uno de ellos y vio que su cuerpo era más delgado y su pelo más liso. Ahora se parecía más a la diosa de luz. Mónica, te toca a ti. Entonces miro más de cerca, en cada espejo. Su reflejo era diferente. En uno se veía demasiado gorda, en otro demasiado delgada, en otro demasiado blanca, en otro demasiado negra, en otro demasiado alta y en otro demasiado baja. La principita se veía diferente en cada espejo, pero en todos ellos se veía horrible. La voz empezó a gritar. Fea, tienes ganos. Gorda, adelgaza. Despílate. Me baja para abajo, Antón. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. La principita lloraba y corría de un lado a otro, pero no fue una salida y se chocaba con su prima en los espejos una y otra vez. Ahora le toca el turno a Felicia. ¡Adelante! Tres. Ay, perdón. Me ha escapado. Perdón. Voy a llamar. ¡Carno! 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 No lo hago, ¿verdad? Otro, ¿verdad? Sí, yo. Me toca nada de él. Ah, espera, a ver. Me toca nada de él. Sí, es aquí. Estoy compartiendo pantalla. Desde el ordenador. A ver, un momentito. Es aquí, donde estoy señalando en azul. Lo vemos, a ver. Es la página 45. Vale, a ver. Siete. No, no, no pasa nada. Ahora, venga, ya está. Sí. Venga, habla ahora. La princesita se puchó, se puchó furiosa. Todo era un engaño. La mujer perfecta no existía. Está tan enfadada, estaba tan enfadada. ¿Perdonad? Sí, 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 está. Estáis leyendo, estás leyendo bien. Sí, sí, sigue. Sigue, sigue, Felicia. ¿Puedo empezar? No, 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 sigue. Sigue, ¿por dónde has quedado? El manuquí se movía poco a poco, mientras una presa se abrió en el centro de la montaña. La montaña se deshacía y todo el planeta temblaba. Las mujeres salieron corriendo. Huían de las piedras. Huían de las piedras que caían. Algunas mujeres no podían caminar solas. Y otras las ayudaban. Otras mujeres las ayudaban. Ayudaron. La montaña se derrumbó por completo. La principita cayó al suelo, abrazada al manquí de plástico. Perdona, Felicia, ¿puedes leer la página 45? La página... 45. 45. Sí. La voz gritaba y gritaba. La principita no aguantó más y gritó más alto que la voz. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Gritaba con todas sus fuerzas. Estaba tan enfadada que dio una patada a un espejo. El espejo se anunció. La voz se cayó. Por fin había calma y paz. Detrás del espejo había un tumbo. La principita entró en el túnel y lo siguió hacia arriba. Llegó a lo alto de la montaña. Había conseguido llegar a la cima. La principita se tumbó en el cuero. Lloró una figura. Lloró hasta que volvó todas las cosas desagradables que le había dicho la voz. Ahora te toca, Charo Cervera. Vale, arriba, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando dejó de llorar mi voz a su alabero. Todo era difícil ver agua. Agua. Y había una luz. Y se gasta vieja. Y quedó secada. Y quedó secada. Aunque es que albidada. Y allí se paraba. Y no había nada que ver. La principita pesó. Que le era un gas más solitario. Y de todo la luz pesó. Y decida de luz. Estaba tras todo. A unos metros de la piscisita. A su lado me sentía bien. Y se ha secado. Ilucinada. Con cuidado. Con cuidado. Y la venosa. Era una paz. Pero una pesimis. Y a creyos. Bien. Ahora me toca a mí. La principita se puso furiosa. Todo era un engaño. La mujer perfecta no existía. Estaba tan enfadada. Que empujó el maniquí con todas sus fuerzas. El maniquí se movía poco a poco. Mientras una brecha se abrió en el centro de la montaña. La montaña se deshacía. Y todo el planeta temblaba. Las mujeres salieron corriendo. Huían de las piedras que caían. Algunas de las mujeres no podían caminar solas. Y otras mujeres las ayudaron. La montaña se derrumbó por completo. Y la principita cayó al suelo. Abrazada al maniquí de plástico. Voy a ver a quién. A quién estás conectado. Roberto. Roberto. Estás ahí. Activa el micro, por favor. David, te toca a ti. ¿A quién? Sí. ¿A mí? Sí, sí, te toca a ti. ¿Leo yo? Sí. Vale. Cuando ya había pasado el peligro, las mujeres se acercaron a la principita curiosa. Al descubrir el maniquí y la mentira de la diosa de la luz, lloraron todas las preguntas y se abrazaron las unas a las otras. Ahora se veían a sí mismas, como eran de verdad. Acercaban y amaban sus cuerpos, tal y como eran. Antes de irse de este planeta y seguir su viaje, la principita se soltó la coleta y dejó libres sus fuertes rizos. No volvería a estirarnos nunca más. Bueno, ya hemos terminado de leer el segundo, el cuarto capítulo, el segundo planeta. Ahora mismo os voy a hacer unas preguntas. Voy a dejar ya de compartir pantalla y os voy a hacer unas preguntas sobre el libro. Bien. Vamos a ver. Vamos a empezar. Eh... Parre Zegri, Valladolid, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Eh... Eh... Parre Zegri, Valladolid, ¿estáis aquí, centro de Parre Zegri? Activar el micrófono. Eh... Eh... David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. Entre Caminos, Asfaces, Salamanca, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Muy bien. Es como una paura. Felicia, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Qué tal te ha parecido? Muy bien. Muy bien. Interesante. Muy interesante. Muy interesante. Muy bien. ¿Qué tal os ha parecido, Felicia, el capítulo? Sí, sí. Muy bien. Hola. No, nos hemos quedado aquí. ¿Qué tal os ha parecido, Felicia, el capítulo? Muy... Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Pues muy bien, muy interesante. Saro Cervera, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien, me ha gustado, muy sedate. Mario, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Ha estado muy interesante y me ha gustado. Roberto, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Piti, vete y riega, ¿qué tal os ha parecido este capítulo del principito? Bien, ahora vamos a hacer la segunda pregunta. David, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? David. David, activa el micrófono, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Qué parte te ha gustado más? El primer capítulo. ¿Qué parte te ha gustado más? El primer capítulo. Bueno, el tren a mí nos hace fácil. ¿Qué parte te ha gustado más de este capítulo? Mario Eugenia, ¿qué parte te ha gustado más de este capítulo? Bueno, yo ya he dicho uno. Sí, sí. ¿Qué parte te ha gustado más? Antonio, un segundo, que María Eugenia va a contestar que esto no le ha dado tiempo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este capítulo? Mario Eugenia, ¿qué parte te ha gustado más de este capítulo? Me ha gustado todo en general. Mónica, ¿qué parte te ha gustado más de este capítulo? Pues, pues, vamos. Saro Cervera, ¿qué parte de este capítulo te ha gustado más? El agua, el agua. Me ha gustado mucho. Felicia, ¿qué parte te ha gustado más de este capítulo? Felicia, adelante. A mí me ha gustado el agua. A mí me ha gustado el agua, pero más la emoción tan chica ha sido la de que los espejos se veían delgadas, cuando veía todos los espejos delgadas. Bueno, bueno, ahora lo que voy a hacer es, os voy a decir que ya el Club de Lectura se acaba por las vacaciones de verano y vamos a regresar en septiembre. Que se acaba y regresamos en septiembre. Sí, se acaba y regresamos en septiembre. Os voy a decir la fecha, os publicaré por redes sociales, de forma poco a poco sobre la próxima fecha que vamos a decir en septiembre. Os voy a compartir pantalla. Que cae miércoles y lo que vamos a leer es el cuarto capítulo, el planeta número 3. Es el cuarto capítulo del tercer planeta de la principita. Es el cuarto capítulo, el cuarto capítulo del tercer planeta de la principita. Bueno, os deseo a todos y a todas que tengáis unas felices vacaciones y que lo facéis todo muy bien. Muchas gracias a todos, nos vemos en septiembre. ¡Buen presented! ¡Chau! 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 ¡F momentática! ¡Chau! ¡Chau!